Música Anuncio mi firme de terminación De defender con todos los medios jurídicos, legales, constitucionales y políticos El acuerdo 205 de mi autoría Más mujeres sentadas, más mujeres protegidas en Transmilenio Este caso no puede convertirse en una herramienta arbitraria Que deslegitime las facultades constitucionales de los periodistas y medios de comunicación Para declarar con infinita preocupación el hecho Evidente, no de percepción Que a Bogotá se la han tomado los rateros Las corridas de toros Ese espectáculo cruel De sangre Dolor Tortura Y esa manifestación que considero Es inaceptable En Bogotá La rechazo Categóricamente 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 Categóricamente